Buenas a todos y todas, soy UnMuerto81 y me acabo de despertar, así que no esperéis mucha cosa. Estamos en War Thunder y nada, estamos en Stalingrado, para variar. Parece que siempre estamos en Stalingrado. Y nada, dominación, tres puntos. A ver, fe. Uy, es de noche. Lo siento. Me acabo de despertar ahora mismo, dormí poco y estoy como... como zombi. Vámonos para abajo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a ir a la derecha, a pirarse, joder, me cago en la hostia. Vale, ya vale. No me voy a despertar hasta que no me manté, no está bien. No puedo ni hablar. Pero es que de noche que es, no vais a ver una mierda. Para ahí están yendo ya unos cuantos, me voy a ir con ellos. Uy, ahí ya se están pegando. Tenemos al logro Velix, a Kony16, a... Joder. Mira que prometido no hacerlo. Ay, mira que tenemos a War Thunder... Ah, joder. A War Thunder 281. ¿Ese está persiguiendo a alguien? Ah, no. Van a pillar, ve. Van a pillarlo. Ah, vale, allí hay gente. Vamos a por ellos. Uy, 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 uy. Allí hay mucho, allí hay mucho. Allí hay mucho. Allí hay mucho pavo. Cuanto menos cerca estuvo eso. ¡Hala! ¡Qué gran jugada que he hecho! Me habían tocado el ala, creo. He intentado subir y se me ha girado el vehículo. El vehículo, digo yo, el avión. ¡Uy! ¡Empezamos bien! ¡Joder! Si es que con esta modorra que tengo... ¿Qué coño voy a matar? Ya nos han pillado. ¡Ay, ve! ¡Ay, ve! ¡Venga! A venir de la mierda. Vamos a por ellos. Joder, cuántos números, ¿no? Hostia, me voy a dar un par de bufetones, ¿eh? Cómo no deje de bostezar. ¡Ay! Quiero hacer el gameplay con más bostezos de la historia. ¡Uy! Me ha salido mala con la exhibición por allí. Ya me están tocando los cojones. Hostia, ¿qué ha sido eso? Ah, vale. Eso son... Ese avión dispara... Dispara de colores. No, no sé. Son un poco gays. Sin ningún problema, ¿eh? Con los gays, pero... Joder, pero cómo va ese avión, ¿no? Yo quiero tener un avión así. Hijo de puta, irá forzando el motor. A mí se parece que vamos todos a por él. ¡Ay, ay, ay! ¡Joder! ¡Uy, uy, uy! ¿Quién tengo por aquí? Tengo a ese hijo de puta... Que le va a levantarse allí... Mierda. ¿Dónde está? ¿Por qué no sale en mi radar, coño? A ver, a ese ahí está. Joder, con la maldita conexión. No estamos tocando las pelotas. Pienso que está allí... Y al final está tomado por culo. ¡Ay! No lo estaba viendo bien. ¡Venga! No elevan. No, ya ha sido un hit, pero no ha sido... Uf, estoy metiendo en medio... Vale, eso tiene que haber dolido algo. Sube, sube, sube. ¿Estoy dañado o algo? ¿Por qué no...? No subía el cabrón. ¿Quién es el que me está atacando? No sé si me voy a ponerse. Me hace gestos raros y es por la puta conexión. ¿Ves? Mira, estoy apuntando hacia arriba y... No, no, no. Es que me esté fallando la conexión. Es que tengo el avión mega tocado. Me está todo el rato... Me van a derribar porque, de hecho, no consigo... Frena. 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 Mierda. Frena. Frena. Joder, siempre que intento aterrizarme a cribillar Luego es súper difícil a cribillar Pero... Pero lo hacen en un puto pedo También es que es fácil, ¿no? Está allí... Desprotegido Ahí... Nada, se han acabado los bostezos y ahora empiezan los eructos Pedazo de gameplay que estoy haciendo Estaba en la hostia No me ha matado a nadie, pero he hecho asistencias guapas Qué malo que es para el cogejones Y todavía tienen... Está teniendo todo el mundo en pie Nosotros ya hemos perdido a cuatro players ¿Cómo es reduce speed? ¿Reduce speed por qué? Venga... Al Hazzoy 83 Lo están persiguiendo A ver si nos lo merendamos rápido ¡Ay! Joder, ahora entran los... El hipo ¡Madre mía! Joder, hoy parece una orquesta humana Voy a meter ahí en medio Y voy a acabar bien jodido Venga, 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 venga Ahí te estoy dando, ahí te estoy dando, ahí te estoy dando Eso tiene que haberte dolido Venga, 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 venga Intentas aterrizar Eso es lo que me han hecho a mí antes Te jodes No me dejáis a mí aterrizar Por cierto, tampoco aterrizáis Subo velocidad, que estaba al 60% Y no me había dado cuenta Bueno, me parece que por un momento hemos despejado a estos enemigos Ahí vienen unos cuantos Ese que está viendo al... Van a quitar las ganas de ir a por el compi Oh, 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 oh Has caído Ahí están haciendo un boca que dos contra uno No Es que el mío lo voy a perder ya al compi Voy a intentar ayudar a ese Venga, 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 venga Espera un poco, espera un poco Asústale aunque sea Venga La distancia es suficiente, no sé, la distancia es suficiente No sé, la distancia es suficiente No sé, la distancia es suficiente Venga Venga Vamos a salir de aquí En su zona Y si me quedo aquí voy a durar poco Y más si... Si me atacan por detrás ¿Dónde está el cabrón que me está atacando? ¿Eres tú? Venga, 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 venga Ah, te da Quédate quieto Ahí está Quédate quieto que te voy a reventar Bueno, es una pasadita ¿Cómo que... Ah, no la tenemos conquistada ¿Cómo se conquista las putas posiciones? Vale, me han dado una asistencia allí Hemos perdido A Hemos perdido B Hemos perdido todo O sea, hemos perdido... ¡Eh, mierda! ¿Quién ha sido ese? No veo a nadie No veo a nadie Y a ver si conquistan B Que no sé cómo se hace Vale Vale Vale, 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 vale No ha sido la mejor forma de entrar Pero por lo menos lo asusto Y deja de perseguir al compi ¿Estoy yo solo aquí contra dos o qué? Vale, 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 vale Me voy a alejar un poco Vale, ya le voy a apagar el motor Y me voy para abajo Me arranca motor, coño Y sigue girando Mándole a por aquel Me han derribado Me he puesto a hacer maniobra de evasión Pero bueno, estaba en mitad de todo el campo enemigo Y tarde o temprano alguno me iba a acribillar Y ya mi último avión Pero bueno, os dije a lo mejor algún día Estrella un gameplay que duraba todo el combate Antes de que me derribaran Y la verdad es que este va a estar cerca Porque queda poca barra azul Dios, hace frío Estoy un poco resfriado Ahora por lo menos ya no bostezo Dios, estoy hecho una piltrafilla humana Objetivos terrestres Allí queda un grupillo nuestro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Quedan de ellos Uno, dos, tres, cuatro Y unos cuatro de nosotros O sea, tenemos que hacerlo bien Y eso está allí Somos esos cuatro Tenemos que agruparnos Y defender todo lo que podamos Venga, a ver si llego a tiempo De ayudar a algún compi Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un seis contra cuatro Encima nos están quitando más puntos Venga, acelera Acelera Quiero llegar al combate rápido Coño Hemos perdido otro Uno, dos, tres, cuatro De momento no Venga Venga Bien, hemos matado a uno de los nuestros Joder, hemos perdido dos Voy a ver si aquel despistado Intentando capturar Y a la zona O sea, que hay que salir una especie de aterrizaje Vale, 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 vale Pero un poco Sube, sube, sube Y me mato Increíble gameplay Sí Cuando pensabais que iba a poder hacer un gameplay de toda la partida Iba a hacer algo No Yo no defraudo Vale, fuera ya de todo esto Joder, ¿ves? Estoy resfriado Estoy bastezando Con hipo Con todo Pero bueno A ver que al final Como hemos quedado Me he llevado alguno por delante Mira, ha acabado una Y hemos perdido Bueno A ver Os dejo un momento las estadísticas Que luego Antes he matado a dos De mierda He muerto cuatro veces Pero bueno Me he quedado tercero ¿Ves? Soy un manco Pero Me empieza a quedar por posiciones decentes A ver De hecho En el siguiente Vale Me he cargado dos aviones Me dan 1800 puntos por ello He hecho cinco golpes críticos No está mal He hecho 16 golpes Cinco asistencias Pues me he llevado unos Tanto Tanta experiencia A pesar de los pocos que he matado Y Nada Cuatro mil y pico de experiencia Si eres premium Te llevas el doble Y también me habría llevado esta experiencia Me han dado un premium Muy bien Y nada Espero que os haya gustado Like favoritos es así Y nada Gracias por verme Y nos vemos a la próxima Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!